Francesca, hola. Ay, Francesca. Madame, ¿cómo se siente? Mejor, Peter, mejor. Y aprovecho para disculparme. Lamento mucho haberlos puesto en peligro. Este problema me atañe solo a mí y ahora ustedes también son víctimas. Francesca, nosotros somos una familia. Y la familia está para apoyar también en los problemas. Así es. No tienes que pedir perdón. Todos estamos de tu lado. Nadie te reprocha nada. Sí. Te prometemos de que siempre va a haber alguien contigo protegiéndote. Muchas gracias. No saben cuánto lo valor. ¿Quieres quedarte aquí o quieres ir a tu habitación? Yo quisiera un coña. En su estado no es conveniente, madame. Bueno. Subamos, Diego. Quiero darme un baño y recostrame. Gracias. 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 De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.